Suscríbete a nuestro boletín cuando tu novio o tu pareja se distraen, buscas la manera a verificar sus e-mails y los mensajes de textos de su celular, si lo haces de manera recurrente, este artículo es para ti. Tu has de vino con tu amor para tener una velada inolvidable, pero si esperas que se duerma para rebuscar en su teléfono inteligente, algo anda mal. El problema no necesariamente es tu pareja. Ciertamente existen unos miedos que podrían hablar de cómo está la relación. Gels conversó con la psicóloga clínica, Mary Lamia, quien dijo, no quieres vivir teniendo que husmear para poder sentirte seguro o amado. ¿Qué razón podrías tener para hacerlo? Lamia explica que algunas personas lo hacen porque sus necesidades no son cubiertas por su pareja y están tratando de entender la falta de conexión o rechazo que sienten. Además, se imaginan que no son personas adecuadas por eso se convencen de que sus parejas pueden sentirse atraídos por otros, expuso Lamia. Un dato interesante es que Lamia dice que buscas el celular porque no estás realmente lista para confrontar a tu pareja en ni una conversación. Para Lamia la gente segura no asume traiciones, entonces, si tú lo haces, debes mirar tus expectativas y tu historia personal. Miras mensajes porque te mintieron en el pasado, Lamia afirma que las memorias emocionales juegan un rol determinante en cómo respondemos a situaciones actuales. Si él llega tarde no es porque te es infiel, puede tener una semana de trabajo dura. Miras mensajes porque tu pareja es manipuladora. La psicóloga indica que hay personas que buscan controlar a través de las inseguridades del otro. La solución que presenta Lamia es conversar con tu pareja, se sincera, directo al punto. Por alguna razón, dudo de tu honestidad y quiero hablar sobre eso, dijo. Y por último, no lo hagas. Tu pareja ideal conversará que todo está bien y te hará sentir segura.